Se debe licitar el litio, Francisco Vidal, el oro blanco chileno. Vamos por lo básico. Hay una polémica en esta licitación del litio porque se hace a última hora, se hace al final del periodo, en un momento complejo, precisamente una conversación que se ha dado con el litio importante. Y vamos a arrancar con... Queremos... Señor director, denme cámara. Queremos que usted en la casa entienda el tema del litio, lo converse con conocimiento y con información en la mesa de la casa. Que sea un tema de conversación, no solo el doctor Milagro, sino que también el litio. Y para eso le vamos a entregar herramientas a usted para que se maneje. Para que se maneje, señor. Y para eso Francisco Vidal ha hecho una gráfica de espectaculares desde lo más básico. ¿Partago? Profesor. ¿Qué es el litio? Extraordinario. Ahí tienen ustedes. Uno, se encuentra en salmueras naturales, pegmáticas, pozos petrolíferos, campos geotermales y agua de mar. Ahí está. Bien para nosotros, una parte importante de las reservas del mundo del litio, nuestro Chile. Segundo, miren, es el metal más liviano, con la mitad de densidad del agua y presenta condiciones en la conducción del calor y la electricidad. Para el cambio climático, para enfrentarlo, ahí hay un camino. Tercero, el carbonato de litio es el producto con mayor volumen de transacción comercial, convirtiéndolo en el compuesto más importante. O sea, además, se vende bien. Cuarto, este es un privilegio para Chile. Tremendo. Posee alrededor del 52, la mitad, la mitad de todas las reservas mundiales de litio, en forma de salmueras. Y último, el mercado del litio es creciente, con un crecimiento promedio de entre 10 y 12 anual en los próximos 5 años. O sea, para Chile, para el Estado de Chile, para la sociedad chilena, es una suerte, un privilegio contar con lo que se denomina el oro blanco. Que es parecido a lo que nos ha pasado siempre en su momento, fines del 19, principios del 20 con el salitre, y hasta el día de hoy con el cobre. ¿Para qué? Ahí estamos. Países con mayor reserva y producción de litio. Fíjense dónde estamos nosotros. Doblamos a los chinos. Nosotros somos 19 millones y los chinos son 1.600 millones. A los argentinos y a los australianos. Esta es la reserva. La reserva. O sea, imagínate lo que hay por delante. Hijo, nieto, nieto. Mira la producción de Australia. Claro. No, Australia, olvídate. Mira cómo produce y tiene mucha menos reserva que nosotros. Tiene 1.600 y produce 14,3 millones. Así que, sigamos bien, sigamos. ¿Para qué se usa? Bueno, ustedes ven ahí polímeros, medicina, aliazones con aluminio, aire acondicionado, cerámica, vidrio, otros, lubricante. Ojo, baterías. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos, ¿ah? Yo creo que ese es el futuro. Piensa en la industria automotriz. Piensa en cambiar la gasolina, el petróleo por batería, por conducción eléctrica. ¿Puedo contarle una anécdota, Julio? Por favor, cuéntela. El auto que me fue a buscar en mi casa hoy día era eléctrico. Muy bien. 50 taxis en Santiago. Entonces, le metí conversa al compadre. ¿Y usted qué es malo para conversar? Malo para conversar. Entonces, fíjate que él... Esto está empezando, ¿ah? Este taxi funciona con electricidad. Él carga todas las noches en su casa un enchufe. Le dura para todo el día siguiente. Para todos los viajes que hace el día siguiente. Paga 120.000 pesos mensuales en luz. Versus 600.000 pesos en gasolina. Mensuales al ser taxi. Mira el ahorro. Pasa de 600 lucas a 120. Es el taxista. Impresionante. Y además, lo sé mucho de mecánica, me decía que no hay que hacer la revisión técnica, ni cambio de aceite, me habló del embriague. Ahora, son caros los autos. Ese auto, donde yo venía, le pregunté el precio. El precio de mercado son 28 millones de pesos. Claro. Ahora, con un subsidio del gobierno, él lo compró en 21. Pero olvidémonos, Julio, tú, yo, la vida sigue, nietos, hijos, bisnietos, tataranietos. Pero, para allá vamos. Es lo que viene. Para allá vamos. Ya algunos países tienen calendarizado la salida de los otros vehículos. Exactamente, en Europa sobre todo. Y si para allá vamos, mira el destino que tenemos con el litio. Varios usos. Pero este, este en particular, es el uso del futuro, en mi opinión. El de las baterías. Oiga, oiga, tengo un dato muy bueno que se lo vi a René Canales. Que en Twitter tiene una página increíble. O sea, tiene una cuenta increíble, René Canales. ¿Ya? Y lo copié, lo corté y lo pegué. Y la verdad es que él da un dato genial que me gustaría compartir con usted. René Canales. Yo lo tengo como, aquí él es matemático. Genial. Así que lo puede seguir en Twitter, se lo recomiendo. René Canales. Me pone, pone él, dato freak. La licitación de 400.000 toneladas de litio es el equivalente necesario para la fabricación de unos 10.000 millones de baterías para teléfonos móviles. De unos 3.500 mAh cada uno. Que corresponde a la carga promedio de las nuevas generaciones de teléfonos celulares de gama media. Nada malo, ¿no? Mira cómo él bajó el dato. La licitación de 400.000 toneladas de litio es el equivalente necesario para la fabricación de 10.000 millones de baterías para teléfonos móviles de última generación. Mira. Mira, porque ahí está, en las baterías top. Vamos con la polémica. Nos metemos en la polémica con este dato freak de René Canales. Vamos viendo. Tengo titular. Ahí está. Ministro Jovert se reúne este miércoles con el comando de Boric por licitación del litio. En la cita, el secretario de Estado explicará el proceso en curso de sus razones e implicancias en representación del presidente del expresidente Tarestia Sitges, Diego Pardobo, y el coordinador del equipo de minería, ahí está Willy Kratz. Kratz. ¿Cuál es la problemática como profesor? Explíquelo en fácil, por favor. Lo que sucede es que el gobierno, dado todo lo que dijimos antes del enorme potencial que tiene el litio, abrió una licitación para licitar 400.000 toneladas. Ojo, aparece un número grande, pero es el menos del 5% de las reservas que tenemos. Sin embargo, son 400.000 toneladas. Creo que además la va a licitar en 5 paquetes, de 80.000 cada una. Y se presentaron 5 o 6 empresas. Creo que en los próximos días se sabe el resultado de la licitación. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo? Ya entramos en dos, en otra dimensión. El gobierno que ganó, el presidente electo que ganó, tiene en su programa una idea para el litio. Que es crear la empresa nacional del litio. Junto con las privadas que hay hoy día. Pero a esa empresa nacional del litio, obviamente le gustaría administrar a esa empresa los 400.000 toneladas que se están licitando. Aunque estas sean pocas, desde el punto de vista de la reserva total. Entonces, te fijas, Julio César, que hay un tema como de fondo. Porque esta licitación, lo que pasa es que consolida el mercado privado en el litio. Con los mismos productores de hoy día, o con nuevos que se incorporan. Mientras que el gobierno que ganó... ¿Y Sokimich va a participar en esto también? No sé. Es que no vi el nombre de Sokimich. Puede haber cambiado de razón social. En los postulantes. Además, hay muchos cruces. Avermein, Sokimich, Tianqi, los chinos. No, no, olvídate. Pero cuál es para nuestro televidente. El problema de fondo es qué hacer con el litio. Dado todas las potencialidades que definimos. Seguimos privatizándolo con esta nueva licitación. Aunque sea un poco volumen dentro del total. O bien tomamos la decisión de que este futuro, que ya lo hemos descrito, esté en manos del Estado. Para que a su vez la utilidad, el excedente, la producción, quede 100% en la sociedad chilena. Y por eso, si tú me preguntas mi opinión, yo creo que lo sensato, sin pelear, es, ¿sabe qué más? Detengámosla. Lo que está haciendo el ministro hoy día. Porque esa reunión es clave. El ministro está diciendo, bueno, yo me junto con el nuevo gobierno y busquemos la fórmula sensata. ¿Cuál sería la fórmula sensata? Oye, esperemos que el presidente asuma, va a nombrar su ministro de minería, y veamos, porque el proyecto de ley que crea la Empresa Nacional del Litio, no sabemos si es en marzo, en mayo, en junio. Pero el tema de fondo es, dado que el gobierno que ganó y el presidente que ganó quiere hacer del litio una especie de nuevo acodelco, es contradictorio a esa decisión, seguir privatizándolo. Claro, porque, y puede ser, ¿o no?, una nueva acodelco del litio, digamos, a partir de los números que vimos. Obvio. A partir de los números que vimos, y a partir de las necesidades que el mundo de la tecnología va a tener con el litio, que seguramente, ¿no es cierto?, va a hacer que sea muy cotizado, que a un país como Chile puede servir, si hace ahí una buena empresa, si vende bien, ¿no es cierto?, incluso si empezamos a fabricar baterías, mejor todavía, puede servir para financiar pensiones, educación, salud. O sea, ¿por qué no tener un segundo acodelco con una Empresa Nacional del Litio? ¿Por qué no? Tú sabes, Julio César Auditores, que desde que el presidente Allende nacionalizó, el año 71, el 11 de julio del 71, las minas de cobre en propiedad norteamericana, ojo, ¿ah?, con votación de respaldo unánime en el Senado, de la época. Unánime. Sí, claro. Bueno, son más de 100 mil millones de dólares los que el Estado de Chile ha recibido desde 1971 a la fecha. Más de 100 mil millones de dólares. ¿Para qué? Salud, educación, vivienda, defensa nacional, la ley reservada. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué no? Esa es la discusión de verdad, Julio. La discusión de verdad es, ¿nos hacemos cargo del litio como Estado, como sociedad, o seguimos privatizándola? El argumento del ministro dice no. En el fondo, ¿quién hace el negocio? Exacto. Porque, en el fondo, yo creo que lo que tenemos que mirar como país es, ¿para qué? No solo, ¿quién hace el negocio suena feo? Pero, ¿para qué? ¿Para qué? Porque si ese dinero se transforma en litio en lo que todos esperamos, ¿no es cierto?, en este oro blanco, va a generar ingresos sustantivos para temas sociales. Si finalmente Chile ahí es donde es su talón de Aquiles, porque tenemos muy pocas posibilidades de generar recursos de otra manera, a través de los impuestos, etc., y generando acá un buen proyecto. Ojo, y esto, el argumento del ministro es interesante. Fíjate que tú, licitando menos del 5% de nuestras reservas, menos del 5%, capturas mil millones de dólares al año. Bueno, pero ¿por qué no lo hace la sociedad chilena a través del Estado? ¿Por qué no un segundo codelco? Porque quiero decirte, además, para nuestros televidentes... ¿Cuánto explota Sockimich, sabes? Debe ser el más grande, junto con Avermal, Avermey, ¿ya? Ahora... Porque también hay que darle una vuelta a cómo se hicieron de Sockimich... Ah, no, eso es parte de las privatizaciones. Por eso te digo. O sea, ya el Estado de Chile perdió Sockimich... Perdió. A partir de estas privatizaciones. Hay un buen libro ahí. Muchos. Ah, pero hay uno de la... Monqueber, que es... María Olivia Monqueber. De María Olivia Monqueber. Que se llama El saqueo de Chile. Bueno, y ahí está la historia de Sockimich. Y no solamente Sockimich. No, pero estamos hablando del litio. Estamos hablando del litio. ¿Para qué le vamos a meter pelo a la sopa? Estamos hablando del litio. Sí, estábamos. Y ahí está el origen de cómo Julio Ponce de Luz se hace... De la empresa. De la empresa Sockimich, que termina financiando transversalmente a la política, y es lo que todos conocemos, ¿no? Así es. Y una de las más grandes fortunas del país, ¿no? Creo que es la cuarta o quinta. Claro que sí. Entonces el punto siguiente... Mal negocio no es. No, pues. Y menos con lo que vimos al principio, por Julio César. Entonces la pregunta... De verdad. De verdad. ¿No será el momento, con todas estas ventajas que tiene el litio, de que sea el Estado de Chile quien la aproveche en función de todas las necesidades que tenemos, en vez de seguir privatizándome? Esa es la pregunta. Yo tengo mi respuesta. Yo prefiero un Codelco II, una empresa nacional del litio, que produzca, que... Al igual que el Codelco, todos sus excedentes van al Estado. En vez de repartirlo con empresas privadas. Es el punto. ¿Qué tal? Mire... Oye, ¿otro tecito será posible? Mire, este tema es bien interesante porque también es muy importante y transparentar todo esto. Obvio. Es el mineral del futuro. ¿No es cierto? Y Chile tiene la mayor reserva. 52% de las reservas conocidas. O sea, no. Poner foco ahí es ser ciego. Está obvio. Es hipotecar. Y esto es para cualquier tendencia política. Obvio. No, no es para uno... No, esto debería ser transversal. O sea, la discusión en el Parlamento debería ser cómo hacemos... Exacto. ¿No es cierto? Para nosotros generar acá recursos para lo que necesitamos. Hay un punto. Como que no hemos demorado en tomar las decisiones sustantivas. Entonces leía yo al ministro que decía que teníamos el 37% del mercado mundial. Hoy en día estamos en el 31%. Y alcancé a ver la estupenda presentación que hicieron del tema. Que en el 2012, salía hablando el subsecretario Wagner, teníamos el 41% del mercado mundial. Entonces fíjate, 41, 37, 31. Pero mira los australianos. Cómo están produciendo versus la reserva que tienen que... Menor. Versus la reserva que tenemos nosotros, no alcanzamos la producción. Así es. Pero la demanda va a ser cada vez mayor. Cada vez mayor. Sobre todo europea y americana. Ahora, la demanda vimos como las nueve utilizaciones del nidio. Pero la batería, la medicina... Entonces son estas... ¿Sabes qué increíble vivir momentos de este tipo? Porque aparece como una picantería, la licitamos o no. No. Aquí hay decisiones para los próximos 100 años. Argentina tiene casi un cuarto de nuestra reserva y produce casi la mitad. Exactamente. De nosotros. Así que, ojalá que en la reunión de hoy día del ministro con el equipo económico del presidente electo, el equipo de minería, llegue a un acuerdo y lo sensato le hace bien al país. ¿Para qué seguir peleando? Oye, posterguemos la licitación y que el nuevo gobierno vea cómo se hace, si mantiene la licitación o sencillamente crea la empresa nacional del litio. Ahora, cualquier cosa o sugerencia antes de firmar un contrato, porque si tú firmas un contrato, licitas, firmas contrato, bueno, después no podías quitarle lo que firmaste. Porque se van al tiro a los organismos internacionales, al CIAD y olvídate. Imagínate, René Canales en el mismo Twitter ponía, el que nos contaba que con lo que se iba a licitar se podían hacer 10.000 millones de baterías para teléfonos móviles, de baterías de última generación. Para teléfonos de última generación dice, imagínense los ingresos de los fabricantes, si cada batería de teléfono móvil se comercializa a unos 20 dólares en baterías de marcas genéricas y 50 dólares o más en casos de marca premium. En un ponderado de ambas, toda esa producción podría ser el equivalente superior al PIB anual de Chile. Son 300.000 millones de dólares. Es una locura, solo con esas 400.000 toneladas. Bueno, lo que pasa es que René Canales, que lo estoy conociendo otra vez tuyo, con esos datos son, bueno, ¿qué argumento puedes tener contra esos datos? Y eso es que estamos, ojo, 400.000 toneladas es el 5% de todas las reservas. Imagínate lo que hay ahí. Imagínate que él habla hasta del PIB de Chile y él comenta, dice, está viendo el programa, pero se dice, en el 2030 las marcas alemanas de vehículos han determinado como el término de la fabricación de autocombustibles fósiles. ¿Y cuál es la alternativa? La batería eléctrica. Claro. Y ahí entramos con todo con el litro. Y ahí nosotros tenemos, entonces, nos pasaríamos, no puedo decir lo que quiero decir. Hay mucha gente que desde hace 10 años, estamos en el 2022, 2010, 2012, hace 10 años, viene transmitiendo con el tema del litro. Sí. ¿Se acuerda que hubo una licitación que tampoco se hizo? Pero con el tema del litro viene, viene, y de una u otra forma se han ido postergando, se han ido postergando estas decisiones. Pero estas son las decisiones fundamentales. Y como se han tomado decisiones internacionales como esta, que estamos viendo que, imagínate, las marcas alemanas tienen el acuerdo ya. El 2030, ¿no es cierto?, se acaba el término de la fabricación de autocombustibles fósiles. No se hace ni un auto más a combustibles fósiles en 2030. Ocho años, ocho años, estamos a la vuelta de la esquina. Y como te contaba, yo me vine en un eléctrico, hoy día. Y bueno, ¿no?, o se chupó. Se chupó o venía bien. Bien. ¿Por qué? No, se equivocó de ruta. Ah, ya, pero eso no es culpa, no es culpa, no es culpa. No es culpa que se aléctrica. Claro. Se equivocó de ruta. Oye, me pasión, ando a hacer esto. Claro. Es que como le sale barato enchufarlo, como se... Era un elantra, ¿no? ¿Ah? Era un elantra, era un... No caché en la marca. Oye, oye... Pero era como un mediano. Porque como se enchufa y le sale más barato, porque tú estás... Los datos que tú contabas, ¿gasta el 20%? Eso es increíble. Yo dije, ¿cuánto gastas tú en el auto? 120 lucas al enchufar. ¿Y cuánto gastabas en combustible? 600. 20%. ¿Qué tal? Y son solo 50 autos, fíjate. 50 taxis. ¿Y se enchufan 50? Ahora dos, creo que eso. ¿Ah? ¿Cuánto tiene que estar enchufado el auto para dos horas y cargar? Me dijo que... Bueno, él lo dejó enchufado toda la noche en su casa. Pero creo que dos horas es... Pero si va a una bomba y tiene el instrumento, hora y media. Sí, sí. Eché hora y media y dos. Claro, es que nuestro editor en un servicio centro vio a uno enchufándose en servicio centro y le preguntó. Claro. Se bajó como editor de Contigo en la mañana y hacíamos los del litio. Se bajó y le dijo, oye, ¿cuánto tiene que estar enchufado acá? Dos horas. Dos horas. Y con dos horas estoy listo. Ahora... Le cuesta ocho lucas la carga. Claro, pero en el caso de la persona que me trajo, aprovechaba la noche mientras él duerme. Duerme, lógico. Porque no pierde las dos horas en una bomba. Y acá a la bomba le cobraba ocho lucas por los 200 kilómetros. Mira. Le servía las dos horas, ocho lucas, 200 kilómetros. Igual barato. Ahora, tú sabes que de las desventajas que me comentaba este hombre con la experiencia es que el viaje largo tenís que recargar, o sea, no llegáis de una sola picada a la serena. No, po. Tenís que pegarte las horas de recargar. Tenís que pegar la recarga en los vilos. Almorzáis. Claro. Almorzáis y te pegáis la... Oye, pero el auto funcionaba, pero impeque. ¿Qué pasa si se corta la luz? Oye, la pregunta mala, o sea, esas preguntas estúpidas. El programa más visto es Chile, po, hombre. ¿Qué tiene que ver que se corte la luz, po, hombre? Si el hombre está cargado ya, po. Bueno, ahí no queda otra que empujarlo. No. No, si se corta la luz da lo mismo. Si el hombre está cargado, está cargado, po. Claro. Oiga, el problema es que no todas las bombas tienen para cargar, po. Pero el otro día salió un mapa, creo que el luz, no me acuerdo en qué diario, salió en el barrio, el mapa donde están los servicentros que se pueden enchufar. No, pero oye, vamos a tener que acostumbrarnos si aquí esperamos estar vivos, ¿no? Bueno, yo, bueno, me queda poco. No, pero usted va a estar vivo. Pero imagínese enchufando el auto en la noche. Aquí me están diciendo, ah, que podría estar muerto. Si sigue con los hábitos de hoy día, aquí la gente es bastante directa, ¿no? Ah, que vaya cambiando por vaporizador y todo. Exactamente. Un vaporizador de litio, le dice. Ah, va bien. Bueno, es que hay que ir, hay que ir aquí, ¿ah? Bueno, aquí tenemos la gráfica, esta gráfica que está ahí, que es una gráfica, digamos, estamos, eh, derechamente, muy auspiciosa para China. Con esta reserva en miles de toneladas, mira, impresionante ver lo que tienen otros países. Poco China, ¿ah? Y también produce poco, tienen que estar comprando mucho. Bueno, pero uno de los... Accionistas, se hicieron de accionistas. Uno de los empresas que están solo chinos. Sí. Hicieron de accionistas. Además, los chinos, olvídate, ¿ah? Sí. Son hartos. No, pero además, ¿cómo se expanden en América Latina? Son hartos. ¿Mierda es cierto? En China está lleno lo que más hay de chinos. En China. Pero acá, pero acá, eh, CGE, ¿o no? CGE, todo el área. CGE. Bueno, ahí iban por el registro civil, pero... Sí, registro civil. Le pusimos un tacle deslizante. Sí. Es alguien como... Creo que se llama Tianquila, que está interesada en este lado. Sí. Claro. Bueno, ¿van en esta licitación? Sí. Bueno, no hay licitación, que no vayan. Bueno, ahí está. China, que es un tremendo... Esto es un mensaje al gobierno. Converse el día, ministro, con el equipo del presidente electo, y pónganse de acuerdo. Pero ¿para qué una cosa tan relevante hacerlo ahora, con todas las críticas que hay? Que son críticas razonables, ¿ah? Porque el argumento que se lo leí completo al ministro es que, oye, hagámoslo ahora, es re poco, menos del 5% de las reservas, vamos a recibir mil millones de dólares anuales, pero es como la cosa mirando de aquí a pasado mañana. ¿Por qué no miramos 50 años? Es que hay que hacerla, empezar a hacerlo. Y acá este es uno de los... Obvio. Este es uno de los horizontes. Obvio. Aquí hay propósito. Aquí hay propósito porque además si acá le empezamos a meter elaboración. Imagínense que tenemos una empresa nacional del litio y empezamos a elaborar productos. No solo mandamos litio. ¿A los finlandeses? A alguna batería, alguna cosita, le metemos. Porque ¿qué nos ha dejado la pandemia? Tenemos ciencia. Sí. Tenemos gente muy buena. Ah, si lo que falta son capitales. Sí. Y ahí hay que tratar de inyectarle capitales para poder... Mira, el cobre se mantendrá firme sobre los 4 dólares y valor del litio se va a disparar en el 2022, según Bank of America. ¿Qué tal? De acuerdo al informe, perspectivas de minería y metales para el 2022, el valor del metal rojo promediaría 4.451 en el 2022, frente a los 4.312 actuales. Ahí está el cobre, que es una buena noticia. Se mantiene, ¿no es cierto? Pero el litio suena un poquito más, suena un poquito más, o sea, Maguito, para llegar al litio de efecto, porque toda esta parte tiene que ver con el cobre. Aquí está la mejora más amplia es para el litio. Fuente de Diario, la tercera. Mire, aquí está. Ahí está. Mejoró de manera espectacular sus proyecciones para el litio, el Bank of America. Si en su pronóstico anterior, en 2022, lo veía en 15.88, 23 dólares, la tonelada ahora apunta a 25. 60% más. Uy, un incremento de un 61,5% más. El más amplio de un reporte que considera un grupo vasto de metales. Aquí tenemos la cuña. La demanda de litio sigue aumentando exponencialmente, exponencialmente, que es lo que hablábamos en este tema de las baterías. Sí. Pero una mayor oferta debería aliviar algo de la escasez. Se lee en el reporte donde agregan, de todas maneras, que existe el riesgo de que los precios no aumenten más. Cuando se reduzca el déficit. Se anticipa el Banco of America, que una caída de hasta 16.61, que es incluso mayor a la proyectada anteriormente, 17,365 la tonelada. Otros metales. Bueno, hoy día el tema del litio es importante. Mire, también ese dato, si usted me enseñó, si usted fue profesor, si usted lo interpreta y lo apareja con las decisiones, ¿qué dice Banco of America? Escasez. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Licitación. Está licitando en un momento de escasez. Sí, pero quien licita y quien gana son privados que le hacen un aporte bien impuesto. La alternativa es que esa demanda la suma un segundo coderco, donde todo queda en Chile, no una parte se va de Chile. Es de sentido común, ¿o no? Claro. No, si yo le daba el dato nomás que ante la escasez, buena es una licitación. Sí, claro. Para poder, porque es por eso que le digo. Bueno, vamos a seguir comentando esto. Son las 11 con 18 minutos. ¿Dónde hay litio en Chile? ¿En qué regiones? ¿De dónde se saca? ¿Dónde van a estar esos...? ¿Arica, Parinacota, Tarapacá? Pero no me diga. No, 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 no. Tenía que esperar. Yo le hago la pregunta y yo le digo, no me diga nada. Ya. No me diga nada. Así. ¿Y dónde está el litio en Chile? ¿En qué parte? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué regiones? ¿Dónde podría haber más empleo? ¿Mejorar todo? ¿Dónde? Francisco, no me responda ahora. No me responda ahora. Vamos a hacer un pequeño alto. Volvemos de inmediato. Campana de regreso. Y si la guarda uno, envía años más. Una fortuna. Oro puro. Así que envía verano, 75 y 500 lucitas pueden ser. ¿Alguna vez imaginaste que tu cepillado podía ser cool? ¡Hello! Es la marca dental más cool y amigable. Pastas que saben increíbles. Sin endulzantes ni colorantes. Sin parabenos ni gluten. Y sin testeo en animales. ¡Feliz cepillado amigable! Dile hola a las nuevas pastas que sacudirán tu mundo. ¡Hello! Las nuevas pastas deliciosas. Ya. Vamos a seguir litiando aquí. Estamos en la onda litio. Oye, pero después dile al director si podemos pasar a la convención. Todo lo que está pasando. Explicarle a la ciudadano. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Está haciendo la pauta al aire. En un ralito más. En un ralito más. En un ralito más vamos a hacer... Y traemos la pizarra. Ya. ¿Quieres explicar la convención? Obvio. Ya hay todo dicho. Hay más vueltas que la convención en la casa. ¿Tú sabes que se elige como el papa? Sí, pues. O sea, y tenemos que decir salió humo blanco. ¿Salió humo blanco? Claro. Esto está más jodido que el Vaticano, ¿eh? Sí. Bueno, se han dado unas... Hay argumentos para los dos lados. Primero algunos dicen, nos gusta hacer la cocina. Y otros dicen, no se puede hacer esto sin una negociación. Porque van a estar ahí. Pero hay una fórmula. La fórmula es que pasen a segunda vuelta. Los dos primeros. Segunda vuelta. Y se acabó. Acá no hay. Tendríamos presidente ayer en la tarde. Ya, pero ayer... ¡Ja, ja, ja! Pero no hay, po. Pero no hay. No hay, po. Pero por eso... ¿Quieres la pizarra después? Sí. ¿Sí? ¿La explicamos? ¿La explicamos? ¿La explicamos? Lo que está pasando, como usted dice, en vivo. Y se caen y suben. Ayer había una candidata que tenía... Era la número uno, po. La Marta... No, era Reyes el apellido. No era Marta. Cincuenta y tanto. ¿Era Reyes el apellido? Sí, Reyes. Ramona Reyes. Ramona Reyes. Y pasó de un momento, empezaron a circular denuncias en redes sociales. Se viralizó y pasó de ser la primera a un voto. Sacó tres. Sacó tres, sacó tres. Esa es la que llevaba uno a tres. En un momento, y todos los medios tuiteando unas denuncias que tenía. No, ha sido una locura. Bueno, ya vamos a estar con eso, pero volvemos al litio. ¿Dónde se encuentra el litio? El norte de Chile. ¿Dónde está eso? A ver, ¿qué región? Yo creo que es Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta. Hasta donde... No sé en detalle. Vamos a ayudar con un mapa para que usted explique mejor. Vamos a ayudar con un mapa. Ahí está. Ahí está. ¿Viste? Mira, no me digo qué. ¿Dónde es litio en Chile? No, no, mentira. Salar de Atacama. Ahí está. Salar de Zuride. ¿Dónde? Región de Arica y Parinacota. Salar de Pintados. Mira. ¿Dónde? Región de Tarapacá. Harto salar ahí, ¿eh? Sí, claro. Mire. Y aquí, salar de Atacama, que es el más potente. Hay más, ¿eh? Mire, mire, ahí. Ahí está el salar de Atacama. Ahí, ¿viste? No me equivoqué. Antofagasta, María Elena, Pedro Valdiga. Ahí está el salar de Atacama. Salar de Pampa Blanca. Salar de Aguas Calientes. Déjame ver si están en la región. Aquí también, poye, mira. La región de Atacama, probablemente tal. Capital Copiapó. Salar de Pedernales. Salar de Maricunga. Salar de la Isla. A ver si vamos para abajo. Yo creo que ahí se nos acaba, ¿eh? Hasta ahí llegamos. Pero, pero mira, mira, baja un poquito, baja un poquito el salar de Atacama. Tremendo. Salar de Atacama, mira. Ahí está. ¿Cómo no va a ser? Está para bañarse el litio ahí, ¿eh? Oye, ¿cómo no va a ser algo potente para Chile? No solamente haber tenido el salito en su minuto, el cobre hasta el día de hoy, sino que tener el mineral del futuro. Tremendo. Tremendo. ¿Cómo no va a ser potente? Qué afortunados, además. Obvio. Es una bendición. Un país que miraba desde Europa. Oye, un fideo largo, esos somos nosotros. ¿Tampoco nos miren menos, señor? Fideo cadosi. Sí, tampoco nos miren menos, señor. Hay hartos países que son un fideo. Flacuchento, como... ¿Italia no es un fideo con bota? Pero es más gordito el fideo. Es más gordito. Es un fideo. Es un... ¿Cómo sería? Es un pene. Es más gordito. ¿Qué? Un pene. Ah. ¿Un pene? Sí. ¿Ha comido, no? No. Pero tú eres experto en chef, pues. En tu restaurante. Yo pensé que me iban a decir que era experto en chef. Aquí están las empresas. ¡Cálmate, cálmate! Son muy ricos, son muy ricos. Cálmate, cálmate. Son muy ricos, cálmese. Aquí están las empresas ahí. Ahí está. Ahí está, po. En violeta hay Soquimich. Ahí está. Que tiene un amplio dominio del... Soquimich. Del mercado. Mira, ahí está. Esa otra copia, po. Rockwood. Ahí está. Rockwood. Es que veo mal, fíjate. Sí, es que tiene mucho brillo hasta porque es una pantalla externa para uso externo. No se acerque y que queman los ojos. Es verdad. Algo pasa. Es que es más brillante. No, sí, es verdad. Recibió un impacto en mi ojo. Por eso le digo, no se vaya cerca. Ya. No se vaya cerca. Pensé que era de derecha la pantalla. Es de litio. Es de litio la pantalla. No, no, no. Es que como es para exterior, no es para interior, es más brillante. Ya. Entonces, por eso usted no se va a hacer... A todos nos ha pasado ya. De chile y visión, ¿eh? A todos nos pasó ya. A todos nos pasó. Ahí está. Entonces, está SLM también. Pero tú tienes los que están postulando. Yo tengo, pero no quiero ser sapo. No, pero es público. Sí, pero igual. Tengo lo que está, tengo que buscarlo porque lo había sacado. Si me lo leíste hace poco. Sí, pero es que lo estoy abriendo y cerrando ventanas. ¿Podemos poner los cinco que quedaron? Si los busca arriba para verlo aquí en grande. Son los cinco. Hay cinco. Está en el diario financiero, ¿ah? Hay cinco diarios financieros. Los cinco empresas que quedan postulando para el litio para verlo en la pantalla gigante. Y lo otro, podrías chequear porque tú tienes un acceso a la tecnología impresionante. Sí, tremendo. Aquí tengo todo. Es que yo para informarme bien, aparte de lo que es más genético, ayer llamé a un compañero y amigo mío que fue subsecretario de minería, Eric Schnaque, igual que su padre. Ya, mire, ya. Y me dijo... PPD, pues. Sí. Las cosas que hicimos, que explicamos, pero me agregó algo que no me ha salido en ninguna parte, que los 400.000 toneladas se licitan en cinco paquetes de 80.000 cada una. Interesante. Mire, ¿ah? Algunos se pueden llevar quizá un par de paquetes o se pueden llevar todos. Claro, Valeria, que licitación que era así también. Me voy a acordar. A ver, aquí tenemos... Estamos buscando ahí precisamente esa... Estamos buscando ahí las cinco. Está en el diario financiero. Soquimich me conf... Leí que está, ¿ah? Sí. Ave Marles, Soquimich. A ver, tírate el pantallazo para que la gente también lo vea. Pero si lo tenemos en el diario financiero... Ahí está, ahí está, po. ¿Dónde está? Ahí está, eh... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Oferente. Ahí está la cinta. Ah, la última es Sociedad Química y Minera de Chile. Ahí está. Me tengo que alejar, güey. Ahí está. BID Chile Spa. BID Chile Spa. Ahí está. Oye, cállate la oferta. Eso es lo que oferta. ¿Y quiénes son esos ciudadanos? ¿Alguien sabe? Eh, Albemarle Limitada. Ese ya existe. Sí. Sí. BID, una marca de auto china, ¿ah? Sí. No será la misma. No será la misma. Cosayach Caliche. Ese, ahí, oferta 30 mil millones. Servicio de operaciones mineras del norte. Mira, ¿ah? 60 mil. Y Soquimich tiene dos. Ahí es lo que dicen los paquetes, ¿ah? Aquí estamos. Ojo con el tema de los paquetes. Ahí están los paquetes, hombre. Claro. Ahí está Soquimich. Postula por un paquete, ¿no es cierto? 14 mil y por dos paquetes, 19 mil. Está bien. Hizo como un precio. Pero fíjate que sumando... Mira la diferencia, Julio César. El primero, que no sabemos quién es, 61 millones de dólares por un paquete. Versus 14 mil de Soquimich. Cállate. Soquimich, 14 más 19 son 25. No, son 33. 14 por uno, 19 por dos. Pero sáquelo por uno. Por uno, son 14 mil. 14 mil. Por uno, Servicio de operaciones mineras del norte son 60 mil. Van a la pelea Servicio de operaciones mineras del norte por precio. Claro. Y BID Chile, SPA, que tiene 61 mil por uno. O sea, van a la pelea el uno, el dos y el cuatro. Claro. No, pero el dos no va a la pelea porque el dos es por dos. Ah, no, no. El uno y el cuatro. En el fondo, al bemarle paga lo mismo que Cosa Yacht. Exactamente. Claro. Pero como son las cosas acá, es capaz que gane su equilibrio. Se ven también otras cosas, ¿no? No se mide solo la luca, ¿no? No. Eso han dicho en otras. Bueno, eso han dicho en otras situaciones. No, yo creo que aquí son los permisos ambientales, el tema hidrográfico, el tema del agua, el tema de las comunidades. Bueno, aquí están los oferentes, ¿no? Ahí está precisamente el artículo que yo tenía en mi teléfono, que lo traspasamos acá, para que todos seamos ahí testigos de los oferentes y cuánto ofertan, ¿ah? Y el número de cuotas, que es lo que decía Francisco, que son cinco paquetes de 80 mil toneladas. Ya, señores, vamos a hacer un alto pequeñito, pero volvemos con qué pasa en la convención constituyente. ¿Por qué se dan tantas huevos? Ya. Entonces vamos a explicar por qué pasa esto. ¿Por qué pasa lo que pasa? Primero, primero, los convencionales o constituyentes son 155. Ya. Elegidos, acuérdense, de la misma manera que se eligen los diputados en Chile. Por eso son 155. Menos uno. Menos uno. ¿Qué rojas vale? O sea, quedan 154. ¿Cuál es el número mágico? 78. La mitad más uno, la mayoría. ¿Cuál es el problema? Que nosotros elegimos muchos convencionales y constituyentes que pertenecen a agrupaciones distintas. Distintas. Y ningún bloque logró, por razones obvias, hacer tanto, la mayoría absoluta. Y a manera de ejemplo, además han ido cambiando, ciudadanos, se han ido cambiando del lote. Pero de lo que yo recuerdo, la derecha es el bloque mayor, 37 constituyentes. La centro-izquierda, 12. La lista del pueblo original, 27. Independientes no neutrales, 12. Pueblos originarios, 17. A prueba de dignidad, 27. Se han ido cambiando. Entonces, ¿por qué está pasando lo que estamos viviendo desde ayer? Porque no hay ningún bloque por sí mismo que pueda obtener la mayoría absoluta. ¿A qué obliga eso? A ponerse de acuerdo. Y llegamos a 24 horas sin que distintos bloques, por sintonía, por acercamiento, logren ponerse de acuerdo. Y eso explica que si usted mira, no tenemos aquí el dato, cómo han sido hasta ahora 6 votaciones, aparecen personas en buena posición. Por ejemplo, Ramona Reyes en un momento llegó a tener 54 votos. Le faltaban 24. Cristina Obrador también. Cristina Obrador llegó a tener 60 o 72, me parece. Una cosa bien impresionante. Pero le faltaban 6. Ahora, ¿cuál sería el mensaje? Dado que tienen la enorme responsabilidad de una nueva constitución para los próximos 50 años, que se pongan de acuerdo los pensamientos más afines, pues. ¿Por qué esta cosa de que si no soy yo, no es nadie? Imposible. Con esa distribución, o se ponen de acuerdo los más cercanos, o podríamos estar hasta, lo sé, hasta pasado mañana, encontrando... Porque además, ciudadanos que nos miran, 78 es la mayoría. Pero la fórmula de votación que estableció la convención es que hay votaciones sucesivas. Y mientras no hay alguien que reúna los 78 votos, una nueva votación. Una nueva votación. Ya llegamos a 6. Por lo menos hasta el día de la mañana. Vamos a actualizar con la octava votación. Fueron 19 horas de trabajo. Tras 19 horas de trabajo y 8 rondas de votaciones, donde no lograron elegir a quién encabezará el segundo tiempo de la instancia convencional, les calificaron a alguno de esto como un espectáculo y un precedente peligroso. Ahí está. Ese es el titular de Bío Bío. Vamos a darle. ¿Esta es la octava? Esta es la octava. Ahí. 19 horas de trabajo y 8 rondas. Ahí está. 51 votos, Cristina Dorador. O sea, le falta... Apareció Benito Baranda. Yo me fui a la sexta, no estaba. Yoconda Navarrete. Claro. Eric Chinga. Él ha ido perdiendo votos. Él siempre está antes de los 35. Y Daniel Bravo. Ahora, ¿qué? Yo le decía a Julio César, ¿para qué inventaron un sistema tan jodido de votación? Si usted hace lo mismo que hace con el presidente de la República. Votan todos los que quieran votar. Salen 7, compadre. Bueno, el primero y el segundo, a segunda vuelta. Y los 154 tienen que tomar la decisión entre el primero y el segundo. Lo que hicimos con Boris y Cass. Pero se metieron en este sistema, que es como la del Papa, que yo te comentaba. Sí, claro. Cuando los cardenales logran finalmente, la mayoría va aún ahí. Habemos, Papa. Y sale el humo blanco. El humo blanco. Bueno, acá nos ha salido humo blanco. Van ocho rondas. Acabamos de entregar la votación. Veamos la votación de la octava ronda. Como usted puede ver, Cristina Dorador sigue en carrera. Ella es científica. La tuvimos en el programa. La hemos tenido en el programa antes de ser candidata, siquiera, a la convención. Ella es por Antofagasta. Es por el norte. Es por... No me acuerdo. Yo creo que es por Antofagasta. Pero es de una universidad. Sí. Cristina Dorador, que es científica. Es la única científica que está en la constituyente. Que está encabezando. Y apareció Benito Baranda. Claro. Benito Baranda es de este lote. Que no estaba. Independientes no neutrales. Ahí está. Que son doce. O eran doce. Porque, como te digo, se han ido cambiando. Erick Chinga, que no bajaba los treinta y cinco votos, treinta y tres votos, las primeras cinco, seis. Ya en la octava votación está en diecisiete. Porque ahí escuchaba yo que se veía bien complejo. ¿No es cierto? Que él bajara esos treinta y cinco, pero los bajó. Pero ahí apareció Yoconda Navarrete. Bueno, han ido apareciendo y desaparecieron personas, ¿ah? Mi impresión es que Yoconda Navarrete, me puedo equivocar, pero... Es de estos treinta y siete. De la derecha. Tenga la idea. Porque la derecha, pues, hasta ahora ha dado puro testimonio. De todo lo que... La Bárbara Rebolleo, que fue la primera. Pero la derecha tiene un techo. Treinta y siete. Aún más. Treinta y seis. Porque Bernardo de la Maza se salió de aquí. Entonces tú, derecha, puedes presentar candidatos hasta el infinito. Pero no vas a ganar nunca. Porque tienes treinta y seis votos. Y son setenta y ocho. Ya, pero tampoco deberían ser dificultades si los otros se ponen de acuerdo. El problema es que los demás no se ponen de acuerdo. No, no se ponen de acuerdo. Dios mío, ¿cómo no se aprende? Dios mío. ¿A usted no le gusta esto? No, pues, porque además llevamos ocho votaciones. Entonces, acuerda... Habían sacado diez papeletas. Mira. Lo dijo Lucho Galdes cuando partió ya la transmisión a las ocho. Dijo, mire, no sé si es anecdótico, pero es un dato. Están imprimiendo diez papeletas para diez rondas. Y además este es un antecedente complicado porque acuérdense, ciudadanos, que lo que está establecido, que cuando empiecen estos ciudadanos a artículo por artículo votar la nueva constitución, cada artículo requiere, para ser aprobado, ciento tres votos. Cada artículo. Esos son dos tercios. Entonces, si hay dificultades para elegir al presidente, imagínense para definir el artículo primero de la constitución. O el artículo dos, o el tres, o las fundamentales. No le hace bien. Yo creo que a mí la convención es histórica. En Chile se lo he repetido tantas veces. Primera vez que tenemos una... Primera vez que tenemos... Primero nos hicieron una pregunta. ¿Quiere o no quiere una nueva constitución? 79% dijo que sí. Primera vez desde Bernardo Gijen que se nos pregunta. Segundo, si no hizo una segunda pregunta. Los que hagan la constitución, ¿ustedes quieren que los elijan ustedes mismos, todos los chilenos, o que la mitad sean parlamentarios? Respondieron los chilenos. 79% que sean 100% elegidos. Tercero, los elegimos. Entonces, hay una enorme responsabilidad. Además, tú sabes, único en el mundo, Julio César, único en el mundo, que la mitad sean mujeres. Paridad. No existe ninguna asamblea constituyente en la historia de la humanidad, en que por ley, por la reforma de la constitución, la mitad tienen que ser mujeres. Paridad. Y escaño reservado. Escaño reservado. Pero escaño reservado en otras partes ha pasado. Pero mujeres, nunca. Entonces, toda esa apuesta, todo ese entusiasmo, esa votación enorme, no puede estar aquí 24, 48 horas viendo quién es el presidente. Bueno, y esto tiene que seguir hasta que... Hasta que salga el humo blanco. Hasta que salga el humo blanco. ¿Ven por qué era importante transmitir esto? ¿Y por qué tener dos directivas, además? ¿Por qué tener dos mesas? Ah, bueno, esa es otra cosa, porque podría ser perfectamente la lisa loncón hasta el final. Un plazo. Claro, para tener más protagonismo y repartirlo. Porque no es una convención que dura dos años, tres años ya. No, dura nueve meses, es prorrogable para tres, o sea... Máximo un año. Máximo un año. En el papel. Entonces... O sea, el 4 de julio de este año termina, y si no me equivoco, el plebiscito al cual vamos a ser llamados, ¡ojo! ¡Obligatorio! O sea, van a ser llamados 15 millones de chilenos y chilenas a votar. Por primera vez desde el 2012 el voto va a ser obligatorio, para este efecto. Yo creo que eso va a ser por ahí por el 4 de septiembre. ¿Va a ser obligatorio para los inscritos? No, para todos. ¿Para todos? No, pero se lo pregunto porque antes... Es que están todos inscritos. Porque antes, sí, pero es que se acuerda que antes estaban inscritos, era cuando era obligatorio, no era obligatorio para todos, porque era inscripción voluntaria y todo. Por eso se le pregunto, entonces ahora estamos todos inscritos. Todos. Por lo tanto, claro, es que hay mucha gente... Ya. ...que, como usted dijo, 2012 se acordó de esa época, y esa época era la inscripción voluntaria y el voto obligatorio. Entonces, a diferencia del nombre, quería hacer esa precisión. Muy bien, Julio. Muchas gracias. Muy bien. Ahora estamos todos inscritos. Por lo tanto... Automáticamente, tú cumples los 18 años y estás inscrito. Entonces la inscripción es automática y hoy día el voto es voluntario. Yo creo que vamos a ir a la inscripción automática y al voto obligatorio. Pero por lo menos en este plebiscito va a ser obligatorio. Obligatorio. O sea... Son 15 millones 50 mil. Ahora, tú puedes excusarte en la comisaría como era antes, ¿te acuerdas? Porque está ahí a más de 200 kilómetros del local de votación, etc. Pero ahora imagínense la Vega Barcelona. Cervela, si la última elección, segunda vuelta, votaron 8.400.000, imagínate que voten 14 millones. Pero este sería hacer aprobos de rechazo, ¿no? Nada más que aprobos de rechazo. Por eso. Simple. O sea, va a haber muchos más votos, pero va a ser... Vamos a tener el dato a las 7 y media, 8 de la tarde. Sí, pero con el doble local de votación. Sí, pero va a ser harta pega en el día, digamos. En el procedimiento. En el procedimiento. Pero para Cervel después... No, después. Va a ser rápido. Es como Boris Kahn. Aunque sean 15 millones de... Exactamente. Así que, bueno, le hemos informado, Ciudadanos Pérez. Acá no se pueden poner de acuerdo porque acá hay gente demasiado diversa. Muy diversa. Y que, por lo tanto, no responde a las lógicas políticas más habituales. Exactamente. O comunes. Que es lo que usted dice. Usted responde a una lógica... Disculpe que le diga, no lo digo como algo malo. Pero usted responde a la lógica binominal, a la lógica del acuerdo, del... O la multipartidaria. Claro, pero la lógica del acuerdo. Claro. Tenemos que... Pero acá hay gente que no... Solo como muestra. La derecha es la derecha. Renovación Nacional, la UDI y Republicano. Aquí en la centro izquierda son democracistianos... No, hay otra más. PPD, liberales. Está el colectivo socialista. Se me olvidó colocarlo. Son 17 hoy en día. Pero el drama es que al no colocarse de acuerdo los afines, los cercanos, impiden que llegue al número mágico. 78. Pero una mala señal ciudadano. ¿Qué quiere que le diga? Se lo digo como ciudadano común y silvestre. Yo pensé ayer que en la quinta o sexta ronda se iban a poner de acuerdo por votar por Cristina Orador. Bueno, va subiendo. Pero parece que ella se churió, ¿ah? ¿Cuál es la última información que tenemos de ella? Yo me quedé ayer en la noche que tuvimos ayer un ágape. Ah. Tuvimos un ágape aquí con la gente del equipo femenino, ¿ah? Con todo el equipo del Contigo en la Mañana. Entonces... ¿Y usted cuándo paga piso, señor? Porque de verdad... Bueno, ¿vamos a tu restaurante? No, pues ya no tengo. ¿Ah, no tenés el restaurante? No, pues a ser... ¿Te acuerdas que yo pague un piso en tu restaurante? Sí, pues sí. ¿Sabes a quién le pague la cuesta? Después de eso me fui a quiebra. Se la pague a Desbordes. El descuento que le hice. Porque me ganó una apuesta de la elección municipal del 2016. Así es. Entonces le dije ya, te pago la apuesta, mi alcaldesa. Una comida completa, Desbordes macicito, ¿verdad? Entonces... ¡Qué pelado! Entonces... Y Desbordes me dijo, bueno, pero invitamos al conductor, Julio César. Y me hicieron pagar a mí. No, y llegamos a tu restaurante y nunca comió más postres Desbordes. ¿Te acuerdas yo, no? Sí. Que se pidió 3 o 4. Sí, que pagaba usted. Y yo pagaba. Se había ganado la apuesta. Oiga, ¿y qué le pasa a Desbordes que está tan...? Anda como enojado nuestro Desbordes, ¿eh? Está aislado. Sí. Pero tengo información de la Comisión Política y Renovación Nacional de antes de ayer... Ya. ...en que se pusieron más o menos de la buena. Sí. Porque Mario Desbordes, el jueves y viernes de la semana pasada, se mandó dos entrevistas con unas informaciones brutales, ¿no? Sí. ¿Eh, pues? Empezó a abrir... Dijo que Chaguán estaba ya trabajando para el rechazo del plebiscito. Sí, pues. Bueno, pero ¿quién me hizo...? En la radio me dio una entrevista de Borde. ¿Ah? En la radio me dio una entrevista que se le salió. Ni siquiera le dijo Chaguán. Le dijo, ese hueón, dijo. Chaguán. ¡Ah! Y ese... Disculpa, me dijo. Se me salió. Ya, anda cañita, ¿eh, Borde? Está grabado, está grabado. Está grabado. Está grabado, está grabado. O sea, está enojado. Me refiero, pongo este ejemplo, no de caguinero, sino que... No, el hecho objetivo es que está grabado. Está enojado. Que a mí estuvo en la red también, estuvo en la Biodío, estuvo en CNN. Es muy enojado nuestro baño de Borde, que es bien equilibrado de Borde, la derecha social. Se enojó. Bueno, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver qué pasa. No peleemos, por favor, en público. Oiga, gracias por venir, ¿eh, profesor? Me retiro, ojalá en un auto eléctrico. A la hora convenida, cumpliendo los nuevos y estrictos contratos que tenemos, 12-0-0. Muy bien. Muy bien. Ah, por fin. Con la música, ahí está. Por favor, va a salir, se va a cruzar el profe. Digo, al tiro... Digo, al tiro... Por donde quiera me voy. Por donde quiera. Váyase por donde quiera, porque estamos con la rueda. Ahí está. Vaya directo la bebida. Ahí está, se va directo. Ahí es con su litio de gaseosa. Ya, nosotros seguimos adelante porque Tomás Cancino está llamando. Tomás, ¿qué pasó en la estación central?